Mi, 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 sa. Hola, yo soy el CEO de MISA, Misma Identidad Social Asociación. Hoy estoy buscando para voluntarios, para ayudarnos en nuestra nueva misión de dar tecnología a niños y escuelas de bajos ingresos en la oportunidad de lograr. Ok, si quieres registrarte hoy, vete a www.misa.com, o sea, sign up para registrarte hoy. Hola, ¿quieres registrarte en nuestra nueva misión de MISA? Sí. ¿Por qué? Porque no, es quiero ayudar a los niños. Sí, vete a misa.com para registrarte hoy. Wink. Mi, 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 sa. MISA es una organización para ayudar a los niños a obtener una vida mejor. Hacemos recursos de fondos para tener dinero para hacer consultas y comprar tecnología a los niños que necesitan. Mi, 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 sa.